de hecho todavía es un producto artesanal que tiene gran impacto, que tiene gran belleza y este proceso de extracción continúa, hay grandes minas de consorcios transnacionales que explotan, contaminan y siguen haciendo saqueo de estos territorios sagrados de la Mixtec entonces va a ser importante tener como referencia también estos otros testimonios que van de los textiles hasta también la orfebrería y los códices que sobrevivieron que vamos a tener oportunidad de ver más bueno en nuestra sesión del día de mañana va a ser en la cuesta cuarta emisión vamos a dar un repaso, lo vamos a dedicar a toda la misión número 4 de este programa Mixtec para recrearnos la vista entonces este trabajo, esta técnica implicó que desde sus orígenes los Mixtecos tuvieran un alto grado una alta especialización en la fabricación de estos productos lo que les dio esta fama de excelentes artistas, de excelentes productores y esto mismo propició que también como un dato interesante es comentar que a Cortés pues él tenía la intención de ser el virrey en esta tierra sin embargo por las circunstancias políticas que se dieron él venía huyendo de Cuba y pues la negociación no le favoreció el rey de España impuso a subir rey y Cortés fue denominado el Marqués del Valle Marqués del Valle de Oaxaca entonces también como un dato interesante que vamos a tener oportunidad de enatar en esta ocasión es la siguiente este cortés denominado Marqués del Valle con su título real descrito por la autoridad del supremo rey de España avalado también por su contraparte representante de Dios en la tierra este denominado Papa de aquella instancia en aquellos tiempos este personaje que vemos a continuación en nuestra pantalla Hernán Cortés Marqués del Valle de Oaxaca le encargaron 20.000 vasallos para que le trabajaran sus tierras porque después de la ocupación que hizo en Tenochtitán después de destruirla tras el sitio recibió instrucciones de crear el centro de poder en territorio de Coyoacán que había asentado sus primeros asentamientos después recibió orden real de que lo hiciera en Tacubaya también ponente de Ciudad de México y también se llegó a considerar que se hiciera en Cuauhnáhuac o Cuernavac sin embargo pues no procedió y Cortés se voló también la barda así lo llamamos y construyó encima del centro de la actual Zócalo de la Ciudad de México después vino el primer virrey y Cortés lo mandaron con sus 20.000 vasallos pues resultó que les llamaba la atención en este sondeo que hacían que la gente apreciaba mucho a este Cortés y que le daban todo el oro le daban todas sus riquezas y de hecho le hicieron un inventario por así decir y resultó que no tenía 20.000 vasalles sino tenía 200.000 todos nativos oriundos de esta zona mixteca en este estado actual de Oaxaca esto pues no le gustó no tenía tanta simpatía el virrey del momento así que el rey pues mandó a llamar a Cortés de una forma interesante cuando Cortés parte pues comentó eso a sus vasallos de Oaxaca, de la mixteca y pues resultó que la gente lo acompañó en procesión lo despedía porque se habían hecho a Nielsa y según por descripciones había buen trato se tenía como un emisario Cortés fue y hizo sus diligencias cuando regresa Cortés a este territorio y cuando llega este marqués a su valle y hacen fiestas impresionantes por lo cual pues siguió con este proceso de lucha de poder y de beneficios en fin este es como un comentario que surgió en este en esta instancia periodo colonial esto también es llamar la atención eso tampoco es un tema que se trate mucho pero pues vamos a ver que los mixtecos pues también fueron buenos alfareros lo demuestran los vasos trípodes como tuvimos oportunidad de ver decoraciones antropomorfas o zoomorfas también en la orfebrería como el tesoro de tumba el sitio de Montalbán que pues vamos a tener oportunidad de ver en nuestra quinta emisión también registraron eventos importantes estas genealogías mitologías se registraron en estos códices que son los de mayor calidad en todo Anáhuac que pues son los que vamos a tener oportunidad de ver aquí otro otra vasija otra cerámica trípode interesante la religión de estos habitantes del país de las nubes del Mish Tlán del Mish Nube Tlán Lugar era muy similar a la Zapoteca aunque tuvo influencia de la Tolteca que ya vimos en el mapa veneraban la tonatío divinidad solar quetzalcóatl acojuy divinidad del maíz y la divinidad de los mercaderos y tu ayuta divinidad de la generación en este contexto vamos a proceder a continuación con una descripción en toda esta circunstancia viendo como esta divinidad y aquí básicamente en este proceso identificar lo que es la genealogía una genealogía que vamos a tener oportunidad de ver a continuación va a ser un video que dura ocho minutos aproximadamente tiene algunos errores de dos tres faltitas de ortografía y un lo vamos a también a comentar después para que sea más fácil precisar así que atención que pues vamos a iniciar con este con este video espero sea de su agrado así que pues vámonos de lleno con este video así que pues ponemos nuestra pantalla acá está el screen hacemos un poquito más pequeña para visualizar los detalles yo creo que con esto ya vamos a cerrar el explorador porque hubo una una falla a continuación lo colgamos aquí siempre pasan estas cosas pero acá lo vamos a visualizar vamos a ver el tiempo a que se cargue esto es lo que vamos a ver en nuestro video vamos a hacer una un screen para visualizarlo completamente aquí está así que pues ahora sí mi segunda llamada lo dejamos así para ahora sí vámonos es la vida y obra y obra del señor ocho venado garra de jaguar lo dejamos y nos nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!